La Procuraduría de Justicia de Michoacán ha citado a declarar a tres familiares de la extinta María Santos Gorrostieta, entre ellos su esposo, con la finalidad de esclarecer el asesinato de la que fuera alcaldesa de Tiquicheo, Michoacán, informó el procurador Plácido Torres Pineda. En entrevista, el funcionario dijo que la Procuraduría solo dispone en este momento de la información que proporcionó en su declaración un cuñado de Santos Gorrostieta, en la que solo señala que la expresidenta municipal se perdió el lunes 12 de noviembre y fue hallada sin vida el jueves siguiente. Indicó que entre las personas citadas a declarar se encuentra el esposo de la exalcaldesa y otros dos familiares que podrían otorgar datos claves para integrar la averiguación y tratar de dar con la identidad de los responsables del crimen. Torres Pineda dijo que los avances en esta investigación dependerán de la rapidez con que se presenten a declarar otros familiares de la víctima. Con información de Sandra Sainz Informa, Guasar TV.